¿Qué es la justicia de la justicia? Una persona comprometida con la sociedad, comprometida con la problemática social, abierta a inquietudes de los vecinos, que facilite el acceso a la justicia, que es simplemente lo que tratamos de hacer desde el Superior Tribunal de Justicia, por lo menos la línea que intentamos mostrar que nos interesa se cumpla. En particular, ella ya venía cumpliendo como juez de paz suplente, subrogando el cargo, así que no nos sorprende para nada. A mí, si bien estábamos medio complicados a esta altura del año, yo no quería perderme la posibilidad de tomarle juramento a ella. Así que, bueno, acá estoy, un poco también cumpliendo con la ciudad, que le había dicho al Intendente que iba a volver otra vez antes del fin de año. Creo que nuestra presencia ayuda también a dar credibilidad a nuestras instituciones. Doctor, usted hacía mención también en el acto que a partir del 2015 va a estar trabajando junto al Inspector de Justicia en el ámbito de la justicia de paz. Bueno, ¿qué es lo que usted ha pensado? ¿Cómo va a desempeñar esta tarea? Bueno, como bien dijo Georgina hace un momentito, es muy difícil formularle críticas al doctor Sile como Inspector de Justicia. No obstante, siempre hay cosas que mejorar, fundamentalmente por la carencia de infraestructura, que es una de las preocupaciones mayores que tenemos, sobre todo en los juzgados de paz más alejados, en la línea de sur. Lo que estamos intentando creo que es un objetivo que no hemos puesto, que pienso cumplimentar. Yo ya estoy trabajando y todavía no estoy a cargo de la justicia de paz, pero a mediados del año próximo, por tener todos los juzgados de paz de la línea de sur conectados con internet, que tengan una línea telefónica, que se puedan comunicar por mail, que puedan hacer videoconferencias. Creo que es el servicio mínimo que debe dar esa gente que está tan alejada y tan importante. El juez de paz, más que funciones, tiene misiones, es un millonero de la justicia, es nuestra cara, lo tenemos que cuidar, proteger y engordar en todo lo que esté a nuestro alcance. Así que para mí es un honor, es una gente divina la que trabaja en la justicia de paz, que tiene un compromiso.